Luchas brillan en la noche Sueños vagan sin reproche Caminamos sin un norte En la urbe del conforte Máquinas que van y vienen Ruidos que nunca detienen Corazones que se encienden Bajo un cielo que entretienen Máquinas somos, somos máquinas Navegamos ondas mágicas En la noche, danza cósmica Somos luces, almas líquidas Voces claras nos envuelven Y nos hipnotizan, vuelven Echos que el alma disuelven Sensaciones se resuelven Nuestras sombras se entrelazan Voces suaves nos abrazan Siempre tizan y desplazan Las estrellas se desplazan Máquinas somos, somos máquinas Navegamos ondas mágicas En la noche, danza cósmica Somos luces, almas líquidas En la noche, danza cósmica — ¿Quiénes creem por la corte? Cortan lasiendas